¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí, sí quiero! Mi amor, ¿qué estás viendo? ¡Mi amor! ¡Mi anillo salió volando! ¡Ve por él, por favor! ¡Mi amor, ese anillo es carísimo! ¡No! ¡Espere! ¡Ven para acá! ¿Qué crees que estás haciendo? Señorita El patrón merece saber la verdad Ya sabes lo que tienes que decir Solo no digas una sola palabra Señora, eso no está bien Si quieres que te dé todo el dinero Colabora conmigo y es lo que te digo Ahora Entra ¿Qué querías decirme? Señora, yo Mi amor, mi amor ¡Qué alegría! ¡Vamos a ser papás! ¿Qué? Mi amor Esta es una excelente noticia Por fin tendré la familia Tendremos la familia que siempre quise Sí Sí Sí, mi vida Vamos a ser papás Solo Quiero casarme primero Antes de que nuestro pequeño venga al mundo Por supuesto, mi amor Nos vamos a casar Y todo lo mío Pasará a ser tuyo Y también en nuestro pequeño Ay, no se sirve el motor Solo un poco más Señorita Ya no aguanto más Amor, ¿en dónde estás? Cúbrete, cúbrete Amor, ¿estás aquí? Mira lo que encontré Para nuestro pequeñito ¡Está hermoso, mi vida! Pero ya te dije Que yo no pienso tener un pequeño Fuera del matrimonio Tú dijiste Que te ibas a casar conmigo Y ni siquiera me lo propones, Agustín Mi amor Esperemos a que... ¡No, no, no! ¡Yo no quiero esperar nada! Si tú no te casas conmigo Mi pequeño y yo Nos vamos ¡De tu vida! Pero mi amor Mi amor, escúchame ¡Lady! ¿Cómo te pudiste poner eso? ¡Vas a tener un pequeño! Y dime ¿Quién es el papá? ¡Damaris! ¡Eso no importa! Mira Lo único que nos tiene que importar Es que cuando mi pequeño Venga a este mundo Tendremos que tener mucho dinero Para así podernos ir lejos Y que tú también puedes estudiar No, 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 no Eso a mí no me importa Dime ¿Quién es el papá de ese pequeño? ¡Que me lo digas! Tuve que decirle la verdad A mi hermanita Ella cree Que no es justo Que yo pase por todo esto sola No sea así Lady Yo te voy a pagar Y muy bien En cuanto me case con Agustín Me voy a quedar Con toda su fortuna Y tú Vas a obtener Tu parte Señor ¡Venga! Y que ve Y busca a tu hermana Y no arruine mis planes ¿De qué planes? Te estás hablando Carolina O sea O sea O sea Que esa pequeña Dice la verdad Señor Mi hermana Lady Está esperando A su verdadero pequeño Ahora entiendo Esa noche Esa noche yo Puede ser nuestro amor Tú sabes que Yo jamás Pude darte un heredero Así Que se me ocurrió Pedirle a Lady Que ocupara mi lugar Ese pequeño Ese pequeño Sí es suyo Podemos ser padres Y yo Voy a ser su madre Sí ¿Quieres casarte conmigo? Sí amor Sí quiero No te lo decía a ti Carolina ¡Te lo decía a Lady! ¡Sí! ¡Sí!